El fútbol ya no es como antes, la posición del mítico 10 se va extinguiendo, ese jugador engancha con una calidad técnica abismal, hoy en día ya no es tan común. Hace algunos años había un jugador que definía la perfección lo que era ser un 10, alguien a quien no podías quitarle al balón, un engancha con una calidad increíble. Tenía elegancia para pisar el balón y te humillaba haciéndote un caño, el jugador que representaba al fútbol del barrio. Su nombre es Juan Román Riquelme, la mítica leyenda de boca que demostró lo que es tener talento. Esta es la historia de Juan Román Riquelme, el último gran 10 del fútbol. Mi nombre es Dios Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Riquelme nació en San Fernando, Argentina, el 24 de junio de 1978. Juan Román nació un día antes del primer campeonato mundial de Argentina, en el mundial del 78. Riquelme creció con su madre María Ana y con su padre Jorge Riquelme. Su padre fue un jugador amateur que no tuvo éxito en el fútbol, así que se dedicó a ser el mentor de Juan Román, siendo una parte crucial en su vida, ya que le enseñó todo tipo de valores, entre ellos la humildad y la ética de trabajo. Desde joven empezó a jugar al fútbol como la mayoría de los niños argentinos, y a los 6 años fue descubierto por un jugador de un equipo de Bellavista. Este jugador convenció a la familia Riquelme de llevar a Juan Román a su equipo, el equipo defensores de Bellavista. Riquelme empezaría su formación con el defensores. Juan Román también jugaría en equipos de barrio, como la carpeta y parque. Fue cuando el equipo de argentinos juniors se interesó en Riquelme, le hicieron una prueba y la pasaría. En este equipo es donde crecería. Los primeros años de Riquelme en este equipo no fueron muy buenos, apenas si tenía minutos porque tenía un físico muy delgado y débil. Es por eso que a Carlos Balcaza le cambió la posición. Carlos Balcaza era el entrenador de la categoría juvenil. Balcaza le cambió la posición a Riquelme colocándolo como un mediocampista defensivo, en lugar de un enganche. Con esto su carrera despegó. Riquelme destacó con el equipo juvenil del argentinos juniors, y le llegó una oferta del River Plate. Pero fue su madre la que no permitió que fichara con los millonarios. Le dijo que no irá a ver ningún partido de él con la camiseta de River, ya que la familia era muy fanática del Boca Juniors. Precisamente la semana Boca se interesó en él, y en 1996 Juan Román llegaba al equipo de Boca. Riquelme debutó con el primer equipo del Boca, en noviembre del 96. Lo haría en un partido en casa ante el club atlético Unión. Ese partido lo ganaron 2 por 0 con asistencia de Riquelme, y la actuación de Juan Román fue muy destacada, hasta el punto de que fue abastinado en todo el estadio. Ese era el inicio de una gran relación de amor entre la hincha de Riquelme. Tres días después marcaría su primer gol en una golea ante el huracán. En sus primeros dos torneos disputó 22 partidos, haciendo 4 goles y 4 asistencias. Riquelme fue convocado con la selección sub-20 de Argentina, para el sudamericano sub-20. En dicho torneo era campeón marcando 3 goles. Después jugaría el Mundial sub-20, y una vez más era campeón. Esta vez campeón del mundo sub-20, anotando 4 goles y dando 6 asistencias. Participó en 10 goles en dicho torneo. Riquelme compartió el vestuario con Diego Armando Maradona, la leyenda argentina. Un momento muy importante para él. En 1998, Carlos Bianche llegó para dirigir al Boca Juniors. Él le prometió a Riquelme que contara con él. Y dicho y hecho, Riquelme fue una pieza fundamental del Boca Juniors. Se convirtió en una de las figuras del fútbol argentino. Haciendo un tridente de ataque espectacular con Guillermo Barros y Martín Palermo. Fue clave para ganar el título de liga en la partida de 1998. Un año después ganar el torneo clausura del 99. Pero en el 2000 fue cuando Riquelme se hizo conocido en todo el mundo. En el año 2000 llegó un nuevo desafío. La Copa Libertadores. Riquelme anotó de Tirolim en los octavos de final ante el Nacional de Ecuador. Y pasaron a los cuartos de final en donde se vieron las caras con River Plate. El superclásico. Riquelme anotó un gol de Tirolim en la ida. En la derrota de 2 por 1. Y en la vuelta se produciría uno de los mejores partidos en la carrera de Riquelme. Pues ya el pase de gol para el primer tanto del partido. Además marcó de pena logrando la remontada. Pero Juan Román hizo una jugada legendaria en el fútbol argentino. Conocida como el Caño del Siglo. Riquelme le hizo un Caño a Mario Yepes en una jugada que se sigue recordando hasta la fecha. En semifinales vencieron a la América. Y en la final se consagraron campeones de la Libertadores venciendo al Palmeiras. La primera Copa Libertadores de Riquelme. El siguiente objetivo era la Copa Intercontinental. El partido entre el campeón de Europa y el campeón de América. Real Madrid contra Boca Juniors. Riquelme fue conocido por todo el mundo. Haciendo un partido legendario. Asistió a Palermo para que anotara el primero del encuentro. Y en los minutos finales aguantó el balón ante Maquilele ganándose la ovación de todo el estadio. Estadio que estaba situado en Japón. El partido lograron 2 por 1 y Boca se proclamó campeón del mundo. Riquelme había vencido el Real Madrid en una final. Una hazaña increíble. El siguiente año volvería a la final de la Libertadores. Y vencieron al Cruz Azul por penales. Ahora eran bicampeones de la Copa Libertadores. Riquelme ya era la estrella del fútbol argentino y del fútbol sudamericano. Lo buscaban en Europa pero él se sentía cómodo en Argentina. Sin embargo Boca pasaba por una crisis económica muy fuerte. Al igual que los demás equipos del fútbol argentino. Así que el presidente de Boca, Mauricio Macri. Aseguró que vendió a Riquelme el Barcelona por una cifra récorda. Sin siquiera decírselo. Así que hoy celebró de esta manera. Llevándose las manos a las orejas en frente del palco de la directiva. Una celebración que años después haría Messi en el Mundial. Esta celebración fue bautizada como el Topo Gigi. Haciendo ilusión al viejo programa infantil que mencionó en su declaración. Greta el gol por nada en especial. Solo que a mi hija le gusta el Topo Gigi hoy nada más. Finalmente Bianche fue cesado del Boca después de malos resultados. Y Riquelme se marcharía del club. Riquelme llegaba al Barcelona. En un fichaje de 11 millones de euros. Era momento de conquistar el fútbol europeo. Al llegar a Barcelona ocurrió algún audito. El entrenador del Barça Luis Van Gaal. Llevó al argentino una habitación llena de videos del mismo Riquelme. Y le dijo. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Cuando no la tiene jugamos con uno menos en el campo. No cuento contigo en toda la temporada. Yo pedí a Kili González del Valencia. No a ti. A pesar de esto Riquelme debutó con un golazo en Champions. Ante el eje de Varsovia. Aunque apenas si tenía minutos. Y cuando los tenía lo colocaba como un extremo por izquierda. En donde no se sentía para nada cómodo. Finalmente Van Gaal fue cesado por sus pésimos resultados. Y llegó Rado Mirantic. Que tampoco contaba con el argentino. De cualquier manera debido a su talento Riquelme jugaría. Logró disputar 42 partidos. Anotando 6 goles y dando 10 asistencias. El siguiente año se marcharía cedido. Riquelme llegaba al Villarreal. Lo era en calidad de préstamo. Pero Klogos sería fijado por 8 millones de euros. En este equipo finalmente demostró su talento. En su primera temporada ganó la Copa Intertoto de la UEFA. Su único título en Europa. Riquelme hizo una gran dupla con Diego Forlán. Y fue clave para que el Villarreal llegara a la tercera posición de la liga en 2005. Siendo premiado como el mejor jugador extranjero de la liga. Además del mejor jugador de toda la liga. Superando a Zidane y a Ronaldinho. Ya que fue el máximo asistidor del campeonato con 17 asistencias. En esta temporada hizo 17 goles y 21 asistencias en todas las competiciones. Aquí fue cuando venció al Barcelona siendo la figura del partido. Una venganza más del argentino. Parece que mientras más lo hacías enojar era mejor. Pero el siguiente año volvería a regalarnos su mejor versión. En la temporada 2005-2006 llegó un nivel increíble. Lleva al Villarreal a las semifinales de la Champions. Habiendo derrotado en cuartos el Inter de Milán. Lamentablemente en semifinales se rompen al último minuto. Este era el empate para llevarlos a la prórroga. Finalmente perdieron ante el Arsenal al 1-0. Si hubiera pasado la final se hubiera visto la cara contra su ex-equipo. El Barça. Y uno nunca sabe. Pero quizás la historia hubiera cambiado. En esta misma temporada jugó contra Zidane. En el partido de su retiro con el Real Madrid. Y Zidane intercambió su última camiseta con Riquelme. El francés afirmó lo siguiente. Riquelme es un jugador mágico. Que con su calidad arruinó mi despedida en el partido en el que volamos a 3 con el Villarreal. Ese día nos volvió locos a todos. Es un honor haberme retirado con su camiseta en mis manos. Riquelme solo disputó el Mundial. En Alemania 2006. En dicho Mundial haré 5 asistencias. Siendo el máximo asistidor del Mundial. Y lo haría con la camiseta número 10 albiceleste. Finalmente caerían en cuartos de final ante Alemania. Después de este Mundial Riquelme renunció a la selección. Ya que su madre sufría mucho las críticas hacia su hijo. Y afectaba su salud mental. Sin embargo un año después Juan Román volvió a la selección. Y disputó la Copa América del 2007. Anotó 5 goles en el torneo. Además de 3 asistencias. Pero perdió la final ante Brasil con un marcador de 3 por 0. Un año después ganaría la medalla olímpica. En Villa en 2008. Medalla que ganaría con Messi y Di María. Riquelme se retiró de la selección argentina en 2009. Por diferencias con Diego Maradona. Quien era el técnico en aquel entonces. Riquelme volvió a Boca Juniors. Lo haría en calidad de préstamo. Pero luego sería fichado por 12 millones de euros. La leyenda volvió a casa. Riquelme no pudo volver de mejor manera. Jugaría la final de la Copa Libertadores ante el gremio. Y en la ida fue figura para ganar el partido 3 por 0. Siendo vacionado por todo el estadio. Luego en la vuelta marcaría 2 goles para ganar 5 por 0 en el global. Boca ganaba a su sexta Libertadores. Y era la tercera de Juan Román Riquelme. Para muchos una de las mejores actuaciones en una Libertadores. Hizo gol en todas las fases. Marcando 8 goles y dando 5 asistencias. Un año después ganaría la Recopa Sudamericana con un gol de tiro libre sobre la hora. Su leyenda seguía creciendo. Riquelme ganó muchos títulos con Boca. Quizás eso puede ser lo más importante. Pero el legado que dejó va más allá de los títulos. Tiene un estilo de juego muy elegante y técnico. Es la definición perfecta de un jugador de barrio. Ese futbolista que es superior a ti técnicamente. La pisaba como nadie la ha pisado. Si querías quitarle al balón tenías que dar tu vida y hasta más. Pues era el mejor en la tenencia de balón. Un jugador alto y regateador siendo un pasador tremendo. Realmente era un artista de la pelota. Es por eso que se convirtió en el ídolo de muchos. En sus últimos años con Boca volvió a una final de la Copa Libertadores. En ese momento Riquelme ya no era tan rápido ni se movía mucho por el campo. Pero eso lo reemplazaba con su inteligencia. Empataron uno por uno y en la vuelta perdieron dos por cero. Era la primera vez que perdió una final de Copa Libertadores. Ante el Corinthians. Este parece que era su retiro pues declaró que se sentía vacío. Y que no podía darle más el equipo. Aunque el final se iría de Boca en 2014. Riquelme se fue con un legado enorme. Finalmente se retiró en el equipo donde se formó. El Argentinos Juniors. Fue clave para ascender a la primera división argentina. Luego de eso colgó las botas. Se retiraba un emblema del fútbol argentino. Y por qué no decirlo. Del fútbol mundial. Riquelme es el tipo de jugador que hace que amas el fútbol. Que te demuestran que el fútbol artesí existe. Ese es el futbolista por el que pagarías una entrada. No por nada es el más grande ídolo de Boca Juniors. Hay personas que saben cualquier estadística de Juan Román. De tanto cariño que le tienen. El ídolo de una generación. Riquelme volvió a ponerse la camiseta de Boca en el partido de despedida. Se despidió con 45 años en un partido de homenaje. Este era el último gran adiós del último 10. Y sin más que decir. Esta fue la historia de Juan Román Riquelme. Hoy hablaremos de uno de los jugadores más carismáticos. Un zurdo argentino. No, ese no. El otro. Hoy hablaremos de Pablo Dybala. El jugador de la Roma que ya es una leyenda de la liga italiana. Con la Juventus anotó más de 100 goles y siempre festejaba con su famosa máscara. Pero su carrera ha estado llena de altibajos. Esta es la historia de Pablo Dybala. El futbolista bautizado como la joya. Mi nombre es Leo Salinas. Preparado.